Sabes que te quiero, no sientes lo mismo, lo nuestro está muerto No sé qué hacer, me quiero morir Recuerdo que antes todo estaba tan bien, ahora todo está gris Antes me besabas, también te abrazabas, cuando pensabas que el mundo se iba a acabar Te fuiste y me heriste y ahora lo que siento es dolor Quiero que estés siempre en el auto 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 ¿Sabes que te quiero? No sientes lo mismo, lo nuestro está muerto No sé qué hacer, me quiero morir Recuerdo que antes todo estaba tan bien, ahora todo está gris Antes me besabas, también te abrazabas, cuando pensabas que el mundo se iba a acabar Te fuiste y me heriste y ahora lo que siento es dolor Quiero que estés siempre en el auto 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 Quiero que estés siempre en el auto